Daniel, ta'guerre qui con té ¡Dinosaurio! ¡Cuidado, Príncipe Miércoles! ¡Bum! 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 ¡Quiero jugar! ¡Yo seré el dinosaurio! ¡Nada de dinosaurios en casa! ¿Por qué no? ¡Porque despertarás al bebé! ¡Oh! ¡No pasa nada, cariño! ¡Vamos! ¡Vuélvete a dormir! ¡Oh! ¡Perdona! ¡El desayuno está listo! ¡Mmm! ¡Tortitas de fresa! ¡Y leche para esta niñita! ¡Es hora de comer! ¿Tortitas de fresa? ¿Y leche? ¡Yo quiero jugar! ¡Oye, dinosaurio! ¡El bebé está comiendo! ¡Oh! ¡Pero yo también quiero jugar a las casitas! ¿Quieres hacer de hermanito? ¡No! ¿Quieres ser el abuelo? ¡No! ¿Y hacer de canguro? ¡No! ¡Yo quiero hacer de dinosaurio! ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¡Aquí no queremos dinosaurios escandalosos! ¡Mi niñita tiene que irse a dormir! ¡Ay! ¡El dinosaurio está triste! ¿Cómo van las casitas? ¿Me ha parecido oír un rugido triste? ¡Si el dinosaurio está triste, su rugido es triste! ¿Y por qué está triste el dinosaurio, Príncipe Miércoles? Porque yo quiero jugar a las casitas. Pero Caterina dice que los dinosaurios no pueden jugar. ¿Por qué no? Porque hace mucho ruido y despertaría a la bebita. ¿Queréis jugar todos juntos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! A mí me gusta mucho jugar con él. Bueno, entonces tenéis que aprender a jugar juntos. Aprender a jugar juntos. Eso es, Príncipe Miércoles. Tú quieres ser un dinosaurio. ¡Sí! ¡Pero el rugido de dinosaurio despierta al bebé! Entonces tienes que aprender a jugar juntos. ¿Y si hago de dinosaurio silencioso? Un dinosaurio silencioso no despertaría al bebé. ¡Vale! Perdón. Mira, has hecho reír al bebé. Me pareces un dinosaurio divertido. Oye, dinosaurio divertido. ¿Te apetecen unas tortitas de fresa? A mí me gusta jugar al revés. Y a mí lo que me gusta es jugar del derecho. ¿Cómo podemos jugar juntos? ¡Sí! ¿Cómo vamos a jugar juntos? Miselena, ¿qué tienes pensado hacer en la función? Yo voy a bailar al revés. ¡Así! ¡Da, da, da! ¡Bum, bum! ¡Chica, chica! ¡Bum, bum, bum! ¡Al revés por aquí! ¡Al revés por allá! ¡Na, na, 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 na! ¡Muy bien! Bueno, ¿y tú, Daniel? ¿Qué tienes pensado hacer en la función? Mmm... Yo bailaré como una gallina al revés. Haciendo así. Vosotros dos queréis bailar al revés, ¿verdad? Entonces, Suo, ¿qué podía hacer para la función? música qué quieres decir que yo podría ocuparme de la música al revés no del derecho como a mí me gusta vale y yo haré lo que a mí me gusta bailar al revés aprender a jugar juntos nosotros bailamos yo le pongo la música y jugaremos todos juntos boomerang a eso es a lo que yo llamo aprender a jugar juntos choca de esos cinco pero que sea al revés papá vamos allá uo te dejo mis bongos para que puedas tocar lo que quieras gracias que bien como molan estos bongos a que sí os presentamos al revés hoy tenemos como artistas a mí mi selena al revés y yo el búho del derecho seré el encargado de la música bonchica 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 bonchito ¡Atención, astronauta Daniel! ¡La nave espacial está lista para despegar! ¡Preparados para empezar la cuenta atrás! ¿Cuentas hacia atrás con nosotros? Empecemos con el cinco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡¡Despegamos! ¡Zoom! ¡Zoom! ¡Qué vuelo tan genial, ¿eh, Miss Eleina? ¿Miss Eleina? ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué desastre! ¡Hemos perdido un alerón! ¡Ahora la nave ya nos sirve! ¡Ya no podemos jugar más con ella! ¡Se acabó el juego! Miss Eleina, yo quiero seguir jugando. Pues no podemos. Sin cohete no hay viaje al espacio ni más juegos. Pero Miss Eleina recuerda... ¡No nos hace falta un cohete para jugar! ¡Amigo es quien te quiere a ti! ¡Amigo es quien te quiere a ti! ¡Pero yo quería un cohete para jugar a ir al espacio! Lo sé, pero yo solo quiero jugar contigo, aunque no tengamos nave espacial. Bueno, podríamos imaginar que la caja es otra cosa. ¡Perfecto! ¿Sabes a qué se parece esa caja? Se parece un poco a una... ¡Una barca! ¡Fíjate! ¡Vamos a remar río abajo! ¡Sí! ¡Una barca! ¡Me encanta, compi! Pero... ¿Cómo puede ser una barca espacial? Porque... Yo sigo queriendo ir al espacio, ¿eh? ¿Una barca espacial? Que yo sepa no existe, pero me gusta. Vamos a remar... En la nave espacial... ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a contar... ¡Hacia atrás! Y a la de uno despegamos. ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Despegamos! ¡Wiii! ¡Mira ahí arriba! ¡Veo estrellas! ¡Y la luna! ¡Y yo veo... ¡Ah! ¡Peces espaciales! ¡Blu, blu, blu, blu! ¡Ja, ja, ja! Miselena, mientras sea contigo me encanta jugar a lo que sea. Gracias, compi. A mí también me encanta jugar contigo. ¡Adelante, explorador! Vamos al jardín del castillo a explorar un poco más. ¡Vamos allá! ¡Guau! ¡Busquemos por todas partes! ¡Busca que te busca! ¡Explorador Daniel! ¡Veo, veo algo rojo que está riquísimo! Juega tú también, ¿vale? ¿Qué ves que sea rojo y que está riquísimo? ¡Sí, son fresas! ¡Eso es! ¡Riquísima! ¡Riquísima! ¡Las fresas son mi fruta favorita! ¡Exploradores en busca de tesoros! ¡Qué tesoros habrá por aquí! ¡Oh! ¡Veo, veo algo verde y saltarín! ¡Tú ves algo verde y saltarín! ¡Oh! ¡Una rana verde y saltarina! ¡Eso es! ¿Verdad que estaba chupado? ¡Es... ¡Saltar, saltar, saltarina! ¡Vamos a buscar por allí! ¡Explorando en busca de tesoros! ¡Busca que te busca! ¡Busca que te busca! ¡Oh! ¡Veo, veo algo especial! ¡Es brillante y dorado! ¡Una piedra! ¡Una piedra de oro reluciente! ¡Siempre había querido tener una para mi colección! ¡Me alegro de haberla encontrado explorando juntos! ¡Sí, qué bien! ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Me gustaría que te la quedaras tú. ¡Ah! ¿Yo? Sí, y así podrás empezar tu propia colección. ¡Vaya! Eso sí que sería grande, de verdad. Muchas gracias. ¡Eso es lo que hacen los amigos! ¡Veo, veo! ¡Otra cosa brillante y dorada! ¿Otra piedra de oro? ¡No! ¡Una corona de oro! ¿Una corona de oro? ¡Ajá! ¡Me has descubierto! ¡Pillado! ¡Estaba escondido! ¡Qué risa! ¿Sabes qué? ¿Qué? Me gusta mucho jugar contigo. ¿Quién quiere chocolate? ¡Yo quiero chocolate con sabor a plátano! ¡Muy bien! ¡Ahora mismo! Voy a hacerlo yo solita. Aquí tienes tu chocolate sabor a plátano para tu cumple. ¡Uh! ¡Por poco! Princesa Penélope Rosita Pig. ¿Quieres chocolate? ¡Sí, por favor! Ponme un poquito. ¡Con cuidado! ¡Qué grande! ¡El oso peloso también quiere un poco! ¡Enseguida te sirvo oso peloso! Aquí lo tienes. ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Ah! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Qué chocolate tan rico! ¡Nom, nom, nom! ¡Ah! ¡Ya solo falta una cosita! Esta fiesta de cumpleaños es muy divertida. Espero que estéis teniendo un feliz cumple, señor mono. ¡Qué fiesta tan bonita! Oye, tengo una idea. ¿Quieres jugar conmigo el Te Imaginas? ¿Te imaginas que... Todos los invitados del cumple son... ¿De verdad? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a esta fiesta! ¡Es mi cumple hoy! ¡Un invitado sin igual que contenta soy! ¡Cosas muy pelosas hoy te ofreceremos! ¡Espero que te gusten tanto como a mí! ¡Chocolate calentito vamos a tomar! ¡Como una princesa estarás aquí! ¡Qué bien lo pasarás aquí! ¡Habrá pasteles, serán para ti! ¡Qué divertido ya verás! ¡Porque Daniel Tigre aquí está! ¡Aquí ha sido grande! ¡Ya estoy aquí! Traigo pastelitos de plátano para el chocolate. ¿Daniel tomarás chocolate, miau, miau? ¡Claro que sí, gracias! ¡Muy bien! ¡Mmm, miau, miau! ¡Oh, no! ¡Qué he hecho, miau, miau! ¡He derramado chocolate por todas partes! ¡Oh, miau, miau! ¡Qué triste estoy! Tranquila, creo que puedo ayudarte, Katerina. Pero... ¡Hay agua por todas partes! ¡No pasa nada! Yo te ayudaré a limpiar, porque... ¡Hay que ayudarse si yo a ti y tú a mí! ¡Hay que ayudarse! Bueno, pues vamos limpiando juntos. ¡Si yo a ti y tú a mí! ¡Hay que ayudarse si yo a ti y tú a mí! ¡Daniel, me alegro de que seas mi amigo! ¡Hay que ayudarse si yo a ti y tú a mí! ¡Gracias, Daniel! ¡Oh, de nada, Katerina! Un día, Dusty se fue a pasear al bosque. Dusty se divertía oliendo las flores. Y revolcándose en el barro. ¡Oh, cómo se ha puesto! Tendrá que darse un baño, ¿no? Dusty jugó todo el día, hasta la hora de volver a casa. Pero cuando miró a su alrededor, no sabía dónde estaba. Entonces, Dusty se asustó. ¡Oh! ¿Y qué pasó después? Dusty no sabía cómo volver a casa con mamá dinosaurio. ¡Oh, no! El pobre se había perdido. ¿Cómo que perdido? ¿Y ahora qué? Tiene que volver a casa con su mamá. Pobre Dusty. ¿Y ahora qué le va a pasar? ¡Pasa la página! Voy, voy. Ya pasó la página. ¡Oh, no! La última página del libro no está. ¿No está? ¿Seguro? ¡Segurísimo! Mira, falta una página. No hay final. ¿Y qué le pasa a Dusty? Pero tiene que haber un final. Todos los libros lo tienen. ¡Quiero saber lo que le pasa a Dusty! ¡Estará bien, Dusty! ¿Volverá a casa con su mamá? Me gustaría que el libro tuviera un final. Necesito esa página. ¿Sabes qué? Yo puedo ayudarte. Hay que ayudarse. Sí, yo, a ti, tú, a mí. Puedo ayudarte a inventarnos el final. Inventárnoslo. ¿Y eso se puede hacer? ¡Claro! Lo haremos juntos. Yo haré de Dusty el dinosaurio. Y tú también puedes hacer de dinosaurio. Ponte a cuatro patas así. ¡Soy Dusty el dinosaurio! ¡No! ¡He perdido! ¡Oh, no! Dusty se ha perdido. ¿Y qué pasa luego? ¡Ya lo tengo! ¡Dusty! ¡Dusty! ¡Soy yo! ¡Mamá dinosaurio! ¡Guau! ¡Mami, me has encontrado! ¡Te he estado buscando todo el día! ¡Mami, podemos volver a casa a cenar! ¡Claro que sí! ¡Vues a cenar! Dusty no estaba perdido. Su mamá lo encontró. Y se fueron juntos a casa y comieron cena de dinosaurio. Y Dusty no volvió a perderse nunca más. ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Qué bien! ¡Hemos acabado el cuento! ¡Yupi! Daniel, te has olvidado de una parte. ¿Ah, sí? Sí, se te ha olvidado decir fin. ¡Es verdad! ¡Fin! ¡ Sunny! ¡No! 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 ¡Gracias!